Música Puede hacer, por ejemplo, en el hogar, arrancando en el hogar, ordenar los baúles de juguetes que siempre se amontonan. Sentarnos tranquilos y seleccionar y armar, seleccionar lo que sirve, lo que no sirve, lo que podemos regalar y ordenarlos, porque ¿qué es lo que sucede? Los baúles están llenos de juguetes y los niños no juegan. Cuando se encuentran junto con el padre o la madre o quien sea que estén a cargo de ellos, se reencuentran con esos juguetes viejos que estaban en el fondo, vuelven a jugar. Pero está bueno poderlos tener ubicados para que ellos decir, bueno, voy a jugar con el yenga, voy a jugar con los ladrillitos, porque llega un punto en que lo que uno quiere es que se vea ordenado y está todo junto y mezclado y realmente no se puede. Esa es una alternativa. Perseguimos a los malos con mi arma de mentira. La hice con una madera y un clavito como mira. Soy como hoy, 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 hoy. Amasar tortas fritas, amasar pan, hacer milanesas, cualquier tipo de actividad culinaria a los chicos les encanta y es otro espacio muy bonito que se puede generar de comunión entre la mamá y el papá o algún integrante de la familia y ellos. Si no se tiene juegos de mesa, jugar al tatetí, jugar al tutti frutti, juegos sencillos. La idea, lo más importante es que el adulto esté al lado del niño, porque el problema que tenemos estos días así, que no los podemos sacar, porque uno los saca al patio y pueden jugar libremente, es que el niño se aburre dentro de la casa, porque realmente no tiene el estímulo externo y el incentivo desde la familia o desde un adulto para que le vaya guiando. El niño, naturalmente, juega, pero hay juegos que necesitan de la guía del adulto. Otro tipo de actividades que pueden ser, bueno, los juegos de mesa o salir bien abrigados y hacer una caminata. Bien abrigados, no pasa nada, todo lo contrario. ¿Qué es lo que sucede? Dentro del hogar estamos en estos días de tanto frío, no llegamos a ventilar de un día para el otro. Entonces el ambiente, el clima se vicia de mucho calor y ese aire fresco que nos hace falta es necesario tomarlo. El niño, tanto el niño como el adulto, necesita sí o sí de la naturaleza para poder serenarse. Huellito, bufanda, guantes y salir una caminata, al menos una vuelta a manzana o hasta la esquina, el niño cambia absolutamente con una caminata de 5 o 10 minutos. Soy amigo de los indios que me enseñan cada día a querer los animales y a esta hermosa tierra mía. Soy amigo de los indios que me enseñan cada día a querer los animales. Otra de las actividades que se puede salir es a salir a visitar amigos. No necesariamente tienen que ser amigos niños. Pueden salir a visitar a los abuelos, pueden salir a visitar a los tíos, pueden hacer alguna visita. El museo, el museo es hermoso. Todos los años Inés y su gente preparan el museo para recibirnos a todos los trenquelauquenses con muchísimo amor. Las chicas de la biblioteca han estado trabajando muchísimo también con propuestas para las familias y para los niños. Hay montones de alternativas en Trenquelauquen, desde el hogar hasta afuera, en la calle, en la comunidad. Así que los invito a todos que se sienten a jugar, que se tomen un ratito, que bajemos los decibeles y que dediquemos tiempo a nuestros hijos.